Un poquito de ciencia. Hoy vamos a ver, Pepe, cómo, gracias a la ciencia, podemos conseguir tener un vórtice, por decir, como un tornado, en la palma de nuestra propia mano. ¿Cómo es? De una forma muy sencilla. Mira, lo que tenemos aquí es un agitador magnético, tan sencillo como un aparato. ¿Veis abajo que tiene un pequeño cilindro magnético que se llama mosca? Lo hace girar a gran velocidad y así conseguimos crear un vórtice que es un flujo en forma de espiral de un fluido. Como decía antes, un tornado, el fluido es el aire, pero se puede hacer también con agua. De hecho, si vosotros cogéis el fregadero de casa, lo llenáis de agua y después quitáis el tapón, también se crea un vórtice exactamente igual. Este es muy bonito. Y vamos a conseguir atraparlo de la siguiente forma. Solo necesitamos un vaso normal y corriente de cristal al que le hemos hecho un pequeño agujerito, que es el secreto que vamos a utilizar. De tal forma que yo cojo el vaso con mi mano, lo introduzco en nuestro recipiente, intentando que el vórtice quede en medio, tapo el agujero, así creo vacío y si subo, el vaso, tenemos el vórtice atrapado en mi mano, que suelto el agujero, se rompe ese vacío y el vórtice vuelve de nuevo a su sitio habitual. Ha dejado el vórtice en libertad. Pero vamos a intentar el más difícil todavía, introducir un elemento extraño dentro del vórtice y atrapar a ambos, ¿vale? Vamos a coger una bolita de madera, la introducimos y si os fijáis, se divide como en dos, queda una parte arriba. Sale como una pichilla de vórtice. Y como la punta del vórtice en la parte de abajo. Vamos a intentar. Esto ya en sí es súper bonito. Sí, sí, esto ya es precioso. Es como un borro de... Vamos a subirle un poco de potencia. Es como un payaso invisible. ¿Majamos? ¿Está bien? Venga. A ver, no me he enterado de lo que has dicho, pero sonaba interesante. Cogemos el vaso. A ver si sale. Vamos más rápido. La barro, tú puedes. La barro, la barro. Metemos, metemos, metemos. Atrápalo. Atrápalo, perigüe. Tapo, tapo, tapo. No. Corre, sube. Pelín. Sube, payasete. Fecunda el bagzo. Ay. Que coja bien el vaso. Fecunda el bagzo. Sí, es que me parecía como que... Espera, saco, si no la bola. La volvemos a ver. A ver, venga. Volvemos. Seguimos el vórtice de nuevo. Ahí está. Introducimos el elemento extraño. Qué extraño es, ¿eh? Bueno, la nota tampoco es tan extraño. Vale, de nuevo, vaso. Tapamos agujero, subimos. Ahora sí. Ay, no quiere subir de entrada. Ay, qué quiere. ¿Dónde vas? Se va para abajo, se va para abajo. Creo que es vasofóbico. ¡Ole! Ha muerto. Pero ahí lo ha roto. A ver. Uy, la ha salido. Tiene un poquito. La ha salido, sí. Se lo ha quedado pequeña. Se lo ha llegado a coger. No, pero no llega a subir. Sí, se lo ha quedado pequeña. Sí, sí, bueno. Sí, ahí está. Sí, 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 sí. ¡Vamos! Y soltaríamos y de nuevo volverías ahí a su sitio.